Confirman separación de OV7. Tendrán último concierto en Pachuca este viernes. OV7 vive sus últimos conciertos, pues tras la gira de 30 años la agrupación se separará definitivamente. Así lo confirmó Erika Saba, integrante de la banda popera de los 90, previo a su visita a Pachuca, donde se presentarán en el Auditorio Explanada el próximo viernes 2 de junio. Al ser uno de los últimos conciertos que brindarán, extendió la invitación a los fanáticos de OV7 a despedirlos y a disfrutar de un show con sus éxitos y las nuevas canciones que han lanzado. Erika adelantó que en los próximos meses lanzarán dos sencillos nuevos, que se suman a Quédate y Si es amor, los temas que sacaron recientemente y que interpretan en sus shows.